Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así dejar vagar a la imaginación Ahí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones Si así soy feliz? ¿Pero cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti Y ya todo lo llenas tú Ya no soy nada en ti Y te voy a dejar Al fin tú eres feliz Ni lo vas a notar Soy dolor Que nunca te ha dolido Soy amor Que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa Y por eso me voy Y no Sufriré tu altivez Aunque puedas vivir Con el mundo a tus pies Y mi más grande amor Tan pequeño lo ves Me haces menos Me haces menos Y ese es mi coraje Y si no Si no te gusta lo que traje Adiós Que de algún modo Seguiré mi viaje ¡Yo seguire mi viaje! ¡Yo seguire mi viaje! ¡Yo seguire mi viaje!